tipo vikingo y que hoy nos acompaña vamos a la zona virtual sin más preámbulo david ya te encuentras con joseph rosales ya que está aquí estamos juntos con joseph rosales que se encuentra junto con todos nosotros aquí en play sports para hablar un poco bienvenido gracias por atendernos cuéntanos un poco acerca de esto que ya habla josé ángel rodríguez no la anticipación la el deseo las ganas de una representación internacional con la patria en los juegos olímpicos hola buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno me siento muy orgulloso por haber formado parte del proceso que clasificó al a los olímpicos y yo sé qué significa que sales al final de la lpf sales de de cai jugaste un mundial también para la supeinte de tu país la supeinte catracho y tienes la oportunidad de jugar unos juegos olímpicos que salgas de la liga local donde hay mucho talento te convoca tu selección y estés a las puertas de cumplir un sueño qué significa que salgas acá de la liga bueno me siento muy contento la verdad de poder jugar en la liga de panamá este hace cinco o seis años me mudé a la ciudad de panamá y bueno panamá ha sido mi segunda casa y me siento muy orgulloso la verdad de poder este jugar ahí y representar a mi país yo se me creo que en algún momento he leído tu historia de cómo llegas a panamá si no me equivoco es con tu mamá y en algún y en algún momento estuviste por ver aguas antes de eventualmente llegar a la chorrera yo creo que es prudente escuchar una pequeña parte de esa historia de cómo josep rosales llega a panamá y se abre espacio en el fútbol bueno mi llegada a panamá fue todo por mi mamá este hace en el 2015 prácticamente mi mamá nos va a buscar a honduras con la idea de que vamos a pasear y pues ya estando en panamá pues resulta que nos dice que nos vamos a quedar a vivir y pues de ahí le dije lo primero que le dije que quería jugar o sea porque yo desde chiquito me gusta el fútbol y que pues gracias a ella fue que me dieron la oportunidad de jugar en una escuelita y de ahí pase al al atlético veragüense sales del veragüense y después bajar cáliz david sí y después que el atlético veragüense lastimosamente descendió y pues me tocó mirar hasta la ciudad y es ahí donde me encontré a donaldo gonzález y pues me dijo que fuera a hacer una prueba a la reserva de y pues desde ese momento gracias a dios se me dio la oportunidad de estar en la reserva y bueno yo sé en en la en esta historia tuya que te tiene representando a tu país que lógicamente a nivel de liga lpf genera mucho orgullo para ti qué significa la experiencia que has tenido en la lpf en panamá para mí ha sido una experiencia muy bonita este siempre he querido ser un jugador profesional y pues gracias a dios este bueno quería darlo en mi país pero no no se me dio la oportunidad y y bueno se me dio aquí en panamá y bueno gracias a dios todo bien yo sé que en ese mundial sub 20 que vas con honduras te tocó a jugar con hoy si es uno de los grandes futbolistas del mundo jalan no noruega termina goleando a honduras en ese mundial y qué significó jugar con una estrella hoy mundial que se pelea el real madrid que se pelea el barcelona y si pudiste conversar algo con él conecte cuéntanos un poco esa anécdota que viste en el último mundial sub 20 con jalan bueno ahora es el jugador sensación como se dicen de la liga europea y pues para nosotros fue un un duro golpe que no hiciera nueve goles pero ni modo que así son las cosas pasa por algo y nada no tuve la oportunidad de intercambiar palabras con él y bueno yo sé tu carrera bueno ya lo ya lo ya lo nos contaba un poco cómo te ha tocado ir tocando puertas y demás consideras que a la corta edad que tienes ha vivido muchos momentos especiales porque lo de jugar un mundial sub 20 clasificar unos juegos olímpicos que probablemente va a jugar en tan sólo dos meses aproximadamente y también las gestas conseguidas por el cae de la chorrera son lindos momentos verdad pues sí claro que sí son momentos muy muy bonitos muy especiales que siempre van a quedar marcados en mi vida como fue coronar mi campeón con el cae representaba a mi país en un mundial sub 20 y ahora este en las olimpiadas joseph como ven en tu país la lpf porque acá uno siempre quiere pensar que la lpf puede combatir o puede pelear con con los grandes equipos de la región centroamericana pero la concacaf league la concacaf league a campeones no demuestra otra realidad desde allá hacia acá cómo se ve la lpf fútbol para mí esta pregunta si no se la sabría contestar muy bien a la a la perfección como se dicen pero siento yo que que en panamá hay buenos jugadores buenos equipos y pues este trabajando día a día se puede enfrentar contra cualquier rival ya nos pasó en un torneo de conca champions no sé si recuerdan contra toronto este todo nos dan de menos y pues al final pudimos sacar los resultados y y hicimos un buen papel yo tenemos ya la pausa pendiente no sé si te puedes comprometer a quedarte por lo menos un bloque más con nosotros todavía faltan un par de preguntas que hacer acá vamos a la pausa yo se te quedas un par de minutos con nosotros después que regresemos la pausa y seguimos con yo se prosale futbolista hondureño que juega en el calle estaría en las próximas olimpiadas de tokio la pausa y regresamos copias de tokio josep gracias por esperar preguntarte que que representa que dos figuras de acá y brillen en el fútbol internacional josé fajardo en ecuador y abdila yarza en perú ambos anotaron hace un par de días que salgan de ca y hoy sean selección nacional de panamá la oportunidad que has tenido imagino de conversar con ellos no que representa eso que figura hoy de la selección nacional han salido de tu equipo de ca y me representa mucha felicidad poder compartir con con los dos este tanto con josé fajardo y abdila yarza si a veces converso con ellos y pues me motiva a seguir trabajando porque la verdad abdila yarza es un jugador un excelente jugador y un ser humano la verdad josep decías antes de la pausa que tu mamá te había ido a buscar a ti no sé si a tus hermanos también para venir y después les toca decirle que se van a quedar aquí en panamá pues contarme un poco cuál es la realidad del presente actual que que vives con tu mamá que que estoy seguro que le genera mucho orgullo a tu mamá por la carrera que que desarrollas hoy en día como futbolista profesional es que la verdad mi mamá le genera mucho orgullo tanto a toda mi familia son los que más me apoyan y desde un principio ellos han estado ahí para mí tanto en las buenas y en las malas y bueno gracias a ellos es que estoy haciendo todo esto posible josep en el punto de la representación nacional estar estar vistiendo la camiseta de tu equipo creo que tú has visto muy bien como aquí en panamá jugar en la selección representa algo muy importante estuviste en un mundial sub 20 estás a la puerta de unos juegos olímpicos en tu caso particular vestir la camiseta de tu país que que representa más allá del orgullo no de ser una de las caras de tu equipo a nivel mundial pues representa mucha felicidad la verdad poder representar a mi país este es un sueño desde niño siempre lo soñaba y siempre decía quiero estar en la selección quiero estar en la selección y bueno gracias a dios se me dio la oportunidad y ahora lo estoy aprovechando al máximo la verdad josep se habló mucho después durante el preolímpico en méxico que tú tenías oportunidades de salir se habló del fútbol peruano de sudamérica estás en tu tierra esperando un tipo de 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 oferta pienso yo no y si no de no concretarse regresarías al cai en el próximo semestre de este año bueno esto lo maneja más más que todo mi representante pero si han llegado a oferta de fútbol de perú y de la mls pero no es nada concreto la verdad yo estoy enfocado en recuperarme ahorita mismo y poder estar atento para las olimpiadas y bueno si se da la oportunidad de salir y si no pues me regreso al país esperemos que sea así josep de que puedas cumplir ese sueño de estar en los juegos olímpicos representando a la selección de honduras y que genere esto sí mucho orgullo definitivamente a toda la liga panameña de fútbol porque no es cosa de todos los días que un futbolista de la liga panameña esté en una gesta tan importante en el fútbol mundial josep sí mándale saludo a la gente de cai no no agradecerte el tiempo y te deseamos todo lo mayor de la gente de chorrera y que envíes tu saludo claro a toda la afición del cai de la chorrera claro un saludo a toda la afición del cai gracias por todo el movimiento que me dieron y vamos arriba josep mirando a futuro te imaginas jugando una eliminatoria con honduras enfrentando a panamá en san pedro zula no el romel fernández me imagino que sería un sueño dices que básicamente panamá es tu segunda casa pero a futuro por qué no pensar que rosales se puede enfrentar a panamá en un mediano largo plazo josep no sí claro que sí bueno sería la verdad muy lindo poder enfrentar a panamá la verdad sería muy lindo solo que no la anota a panamá Billy no que no la anota a panamá vamos a ver al final cuando él tiene que defender a su patria ya es otra cosa te agradecemos el tiempo josep que has estado con nosotros te deseamos el mayor de los éxitos si te toca venir a panamá seguramente volveremos a conversar nuevamente contigo tenemos que hacer la última pausa